Ya, dime. Soy Ionea Roita Jauregui y ahora mismo trabajo en Galzagor y el cárcel. Y me ha preguntado Nieves cómo llegué a ser bibliotecaria. Pues es una historia muy fácil. Soy de letras, iba a estudiar historia, pero cuando vino el orientador RACOU nos trajo una lista de todas las carreras que se podían estudiar en ese momento y mi amiga y yo decidimos buscar las que tenían el nombre más largo y más raro. Y por supuesto, biblioteca de economía y documentación estaba entre ellas. Me fui a Salamanca y de ahí empezó todo. Gracias.